En las últimas dos semanas han fallecido 210 personas por COVID-19 en Guayaquil. Las autoridades han registrado aumento de casos y fallecidos en los últimos 15 días. César Velaztegui nos cuenta que existen varias zonas de la ciudad que por tercera vez son intervenidas debido a los altos niveles de contagio. Por tercera vez en menos de cuatro meses el sector de sauces en el norte de Guayaquil es uno de los puntos con mayor nivel de contagio de COVID-19. Ante esto las autoridades nuevamente decidieron intervenir esta zona con medidas sanitarias y el incremento de controles a negocios con el fin de que se respeten las normas de bioseguridad. Este es uno de los seis sectores donde personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia harán continuos recorridos y clausurará locales que incumplan con las normas. Este sector precisamente es uno de los más concurridos por los llamados cangrejales que existen. De allí quizás vayamos a intensificar esta semana más este sector. Y es que a criterio de las autoridades de la Mesa de Salud del COE Cantonal esto se refleja en las cifras de contagio que ha aumentado en las últimas semanas. A partir del día de las elecciones en donde se registró una serie de aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales. Existe un promedio de 15 personas fallecidas diariamente por COVID. Es decir que desde el pasado 7 de febrero han muerto un promedio de 210 víctimas en los últimos 15 días. El epidemiólogo Carlos Farhat resaltó que se busca contener otro incremento de contagios producto del feriado de carnaval. La tasa de ocupación en UCI para pacientes COVID está en los hospitales de Ibernaza 100%, clínicas privadas por encima 97%, muchas de ellas ya en 100% y es 100% en sus dos hospitales. Hospitales del Ministerio de Salud Pública oscilando entre 95 y 100%. Por lo que consideran prioritario una respuesta por parte del gobierno en torno al pedido de permitirles comprar vacunas, ya que ayudaría a contener los contagios, inmunizando por lo menos un 60% de la población.